Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí y bueno, ahora ya que hemos comido y hemos recuperado fuerzas, empezamos el track de la tarde con Irene M. Morgado, que nos va a hablar sobre cómo ser desarrolladores felices. Así que muchas gracias por estar aquí, muchas gracias a todos y todo tuyo. Gracias, José. Que se aplaude al final, que no sabéis si os va a gustar o no todavía. Bueno, yo quiero empezar un poco también por el final, ya que habéis empezado aplaudiendo, dando las gracias no solamente a los que estáis aquí, que yo sé que esta es una hora muy chunga, sino también a toda la gente de TechFest que creo que merecen un reconocimiento muy especial y una enhorabuena muy grande por cómo empezaron, por cómo han crecido y por lo que se ha convertido esto. Yo creo que es muy necesario un evento como este, en el que a la gente del mundo IT se la empiece a tratar como personas, no solamente como jedis y como ninjas. Entonces sí que me gustaría muchísimo dar las gracias a la gente de la organización. Bueno, y después de esto, esto lo voy a hacer muy rápido, os lo prometo. ¿Quién soy yo y qué hago aquí? Bueno, pues mi nombre es Irene, como os ha dicho José, esa soy yo bajo el ojo de One Aid Man. Yo empecé trabajando en estrategias de comunicación, especialmente en el mundo de startups. De ahí pasé a la comunicación interna, haciendo labores un poco de recursos humanos. Vamos a hablar un poquito de un proyecto que lancé hace un tiempo. Luego estuve trabajando dentro del sector IT, haciendo selección, esta cosa tan molona, ¿no? Y como advisor. Desde hace muy poquito formo parte del equipo de Human Resources en Spotahome y ahora, como creo que siempre se tiene que continuar uno formándose y aprendiendo, estoy especializándome en estrategias y análisis de inteligencia, que de esto vamos a meter algo también a lo largo de la charla. Bueno, ¿y de qué va a ir todo esto? Como sabéis, ¿alguno de vosotros sabe de qué va el tema del estudio? ¿Alguien sabe o ha participado o lo ha oído antes el tema del estudio? Hands up, por favor. Vale, todo esto se basa en un estudio que monté, ¿de acuerdo? Para tratar de averiguar cómo podemos hacer que la gente del mundo de IT se sienta más a gusto, más feliz en el trabajo. Todo esto se basa en un proyecto que yo hice hace ya casi ocho años, que era mi proyecto fin de carrera, que era un perfil psicosocial del ingeniero. Vale, este estudio sí que estuvo bien hecho, ¿vale? Y yo le dediqué un par de años, hice un montón de entrevistas, grupos de discusión, todas estas cosas, ¿no? O sea, que resultados bastante interesados, interesantes. Y gracias un poco a TechFest, es como yo me animo a hacer esa segunda parte, unos cuantos años después, para sacar un estudio grande, bien montado, que será Profesionalist IT motivados. Problema, esto fue hace un mes y medio. Con lo cual, no me da tiempo a prepararlo todo. Aún así, por eso es importante que entendamos que yo no pretendo sentar cátedra con el Feli Developer, ¿vale? Esta charla va a ser un teaser, os adelanto. Es importante, si seguís mi timeline el otro día, estuve explorando una explicación de por qué efectivamente esta muestra no es tan representativa como a mí me gustaría, sobre todo de la comunidad IT a nivel española, ¿no? Pero la verdad es que yo valoro muchísimo que al final he tenido mucha más participación de la que yo esperaba. Y los perfiles que han respondido a las entrevistas, que me han ayudado resolviendo primero una encuesta, que yo colgué en internet, y luego entrevistándose conmigo y contándome mucho mejor sus experiencias personales, para mí han sido muy, muy valiosos. Os cuento un poco al final cómo se ha movido esto. Como os decía, todo esto se ha montado en apenas un mes y medio, ¿vale? Esto tuvo bastantes impresiones en Twitter, en LinkedIn, se movió bastante. Y para mi sorpresa, en un par de semanas había más de 400 respuestas a la encuesta. Como os digo, no creo que fuera tan poco hiperrepresentativo, porque obviamente es un universo pequeño. Pero 275 personas querían participar en el estudio y al final se materializaron 123 entrevistas en apenas seis semanas. O sea, que ha ido bien. Ha sido mucho curro, os lo prometo, pero ha ido bastante bien. ¿Esto por qué ha sido posible? Bueno, pues sobre todo gracias a la gente de Open Source Weekend y a la gente de TechFest, que son quienes han movido todo esto. Muchas gracias, chicos. Aplausos. Bueno, si esto es un estudio que no va a sentar cátedra y que no es científico, todas estas cosas, ¿para qué me sirve? Como os decía, esto pretende ser un punto de partida, ¿de acuerdo? Para mí lo realmente interesante es que la gente que ha participado en el estudio y la gente que ha querido contribuir con su tiempo a las entrevistas representan un perfil que para mí es súper, súper chulo para el mercado laboral. Yo llevo un tiempo trabajando en esto y me doy cuenta de que si una empresa quiere obtener buenos resultados, este es el tipo de gente, joder, que debería contratar. Por otro lado, esto lo vamos a ver muy rápido. Yo quería hacer una charla mucho más interactiva. Me hubiera gustado hacerla con muchísimos GIFs y poco contenido, pero al final he tenido tanta información y estos tíos del TechFest me han dado este pedazo de auditorio, que voy a tener que hacerla mucho más, digamos, unidireccional. Esto no quita, por favor, que no os cortéis a la hora de hacerme todas las sugerencias, todas las preguntas, que queráis contribuir de la manera que deseéis a través de Twitter o como queráis contactar. Para que nos quede un poco más o menos claro, ¿cuánta gente ha participado y en qué datos voy a basar todo lo que os voy a contar? La mayoría de la gente que participó en el estudio, como veis, pues está entre los 25 y los 40 años, tampoco es tan poco representativo. Muchos tíos, es verdad, pero para mí ha sido bueno que hasta un 20% de la gente que ha respondido eran mujeres. Por otro lado, casi todo el mundo residía en España y la mayoría de vosotros estáis currando, mejor o peor, más o menos motivados, pero estáis currando. La gente que ha respondido sobre todo, bueno, pues ha habido muchas personas de la uni, sobre todo de esta universidad. A mí me hace mucha ilusión volver a la Carlos III. Y hay muchísima gente, de la gente que ha participado, a la que yo he llegado a través de la universidad, por eso este perfil es el más frecuente, quizás. Y bueno, sois de todos los perfiles profesionales, sobre todo Full Stack, que os encanta lo del Full Stack. Y muchísima gente de web, muchísima gente, pero también muchos QAs, muchísima gente también de sistemas, de data, o sea, que guay. Al final ha sido bastante interesante. Entonces, para entrar en materia, me gustaría empezar esta charla hablando de rotación. Todos sabéis más o menos seguramente lo que es la rotación. Vamos a hablar de la rotación voluntaria, porque en este sector es donde más se da. La mayoría de la gente que cambiáis de empresa dentro del sector IT, lo hacéis porque os da la gana, básicamente. Y eso está muy bien. A mí me llama mucho la atención este tema, sobre todo porque cuando estaba más enfocada a selección, hablaba con gente que quería cambiar de trabajo. Mi preocupación no era solo cómo convencer a alguien de que trabaje en mi empresa, sino por qué narices se quiere ir de donde está. Esa debería ser nuestra preocupación, para enfocar todos nuestros esfuerzos a evitar ese tipo de factores. De eso vamos a hablar. Este estudio tan bonito, ¿por qué se van de Future for Work? que me pasó Boiser, David, que el año pasado dio una charla aquí en TechFest también. Voy a pasar el link para que le echéis un vistazo. Es muy chulo y da datos, además, bastante bien fundados, mejores que los que podéis recoger en el FeliDeveloper al día de hoy. Y os lo recomiendo encarecidamente. Si hablamos de rotación voluntaria, obviamente, en el FeliDeveloper la mayoría de la gente me decía que cuando queréis cambiar de curro, lo hacéis principalmente por, primero, la pasta. ¿Es así? No pasa nada. La posibilidad de crecimiento profesional, que también consideráis que es algo muy importante. Y la oportunidad de trabajar con tecnologías y herramientas más avanzadas. Esto me parece una cosa muy chula. Esa curiosidad, esas ganas de crecer. Voy a citar bastante a lo largo de la charla a Jorge, que ha dado una charla hace un rato en el Track 2, porque sí que es verdad que es un tema el que salía. Esa curiosidad, esa necesidad por siempre mejorar y crecer. Pero lo que le debería importar a las empresas, a las startups, a las consultoras, me da igual, es qué supone para la empresa que un trabajador se vaya. De estos prometo meter mucha info en el estudio, pero básicamente, aparte de todos esos factores que es coste para la empresa, me quedo con una frase que me comentasteis en las entrevistas, que es, rotar es perder buenos compañeros. La mayoría de la gente que se va no es mala gente. No es mala gente ni es mala gente técnicamente. Y esto es algo que tendríamos que tener muy, muy en cuenta. Hay distintos tipos de rotación, obviamente. Por un lado, eso que comentábamos antes, esos push factors, que son los factores que las empresas podrían evitar. Tiene que ver con las fases de reclutamiento, con la motivación, con la evaluación, con el salario. Y luego están los pull factors, que son inevitables. Cuando nosotros decidimos que tenemos que cambiar por algo que solamente nos atañe a nosotros. Tiene que ver también cuando la empresa no puede dar más de sí. Trabajamos con estas tecnologías, este es nuestro proyecto, este es nuestro presupuesto. No nos tiene que dar pena esto. Lo ideal es que intentemos convertirnos en la empresa donde queremos que esté esta gente a la que queremos llegar. Esta es una idea que a mí me preocupa bastante y que me la mencionó bastantes personas a las que entrevisté. Esta idea es, para progresar, tengo que cambiar de empresa. Esto es muy peligroso. Cuando una persona piensa que la única manera de seguir adelante es por un cambio, obviamente cuando cambias, la mayoría de las veces hay un cambio salarial, que esto mola mucho, yo lo entiendo, pero tiene que ver con muchos otros factores de los que estábamos hablando. Esta es una de las ideas más peligrosas para las organizaciones, porque implica que es muy difícil que yo me pueda desarrollar profesionalmente en el mismo lugar. Si hemos hablado de los que se van, vamos a hablar de los que llegan. Veréis, la mayoría de las veces cuando un trabajador llega a una empresa nueva, cuando vosotros os cambiáis de trabajo por lo que me habéis contado, es porque os contacta directamente la empresa. Esto además os suele dar bastante más confianza. Una persona de recursos humanos de esa empresa o directamente un technical lead que habla con vosotros. Seguimos usando bastante las webs de empleo, rollo LinkedIn y tal. Esto me chifla. Y es que cada vez encontramos más trabajo y más oportunidades a través de comunidades como Open Source Weekend o cualquiera otra que conozcáis aquí en la universidad. Yo os recomiendo encarecidamente que habléis con el grupo de usuarios de Linux. Gente que nos puede ayudar, aportar y al mismo tiempo nos puede ayudar muchísimo también en el plano profesional. Y a través de contactos. Mola un montón que alguien de nuestra empresa le diga a un colega suyo, vente para acá, que esto mola. Por otro lado, también hay que destacar que hay una serie de perfiles que no están tan publicados en esas webs de empleo y a las que se accede solamente, o preferiblemente, a través de headhunters y recubrides de agencias. ¿Qué de esto vamos a hablar luego un poco? Esto me parece muy chungo. Cuando yo le preguntaba a la gente, oye, ¿tú has hecho el proceso de selección? ¿De lo que te prometieron en el proceso? ¿A lo que te has encontrado después? ¿Qué? El 80% de la gente me decía, es que no se cumplió. No se ha cumplido lo que me prometieron en el proceso de selección. ¿Qué tipo de cosas prometemos en las empresas? Bueno, vas a dedicar el 50% del tiempo a proyectos propios, el horario va a ser este, te contratamos para este rol y luego resulta que la cosa cambia, el proyecto es guay de la muerte, vamos a utilizar Agile, esto cuántas veces lo hemos oído, un waterfall con sprints no es Agile. Esto es chulo, ¿no? Esto nos hace pensar, ¿quién está prometiendo? ¿Es el Technical Lead el que promete? ¿Es la gente de recursos humanos la que promete? ¿Qué estamos prometiendo? ¿Sabemos lo que va a pasar después? ¿No lo sabemos? Esto es algo que nos tendríamos que plantear siempre cuando estamos haciendo un proceso de selección. Hablemos directamente de motivación, ya que esta charla se supone que va de eso, ¿no? ¿Conocéis la pirámide de Maslow? ¿Hay alguien aquí que no sepa de qué va esto? ¿No pasa nada por levantar la mano? Guay, no pasa nada, genial. La pirámide de Maslow, esto es algo que mola además de estas cosas de hablar, cuando estás invitado a un juego de rol y estas cosas y te aburres, esto es chulo. Mira, la pirámide de Maslow lo que dice es la manera en la que ordenamos nosotros las necesidades que tenemos, ¿vale? En primer lugar están las necesidades fisiológicas, básicamente respirar, comer, dormir y follar. Luego tenemos las básicas, que sin eso nos morimos, ¿no? ¿Hay quien tarda más, quien tarda menos? Las necesidades de seguridad, que tiene que ver con sentirnos seguros físicamente, ¿vale? Tener un hogar, tener un trabajo. Trabajo, las necesidades sociales, que tiene que ver con la amistad, con el afecto. Las necesidades de estima, que es cómo nos relacionamos con esa gente de la que hablábamos. Y por último, las de autorrealización, que tiene más que ver con cómo nos percibimos nosotros mismos y cómo crecemos. Vale, pues todo esto, si lo pensáis, se puede aplicar al curro. Si lo adaptamos al trabajo, la base sería la pasta. Porque si no, ya estamos hablando de un voluntariado, que es otra cosa. Pero el trabajo se hace por dinero. No pasa nada. Que el trabajo sea estable y seguro, que tenga un contrato indefinido, que no tenga un proyecto que no sepa cuándo va a acabar, que tener las herramientas adecuadas, que no tenga que pisar el cargador para que no se me apague el PC. El sentimiento de pertenencia a una empresa tiene mucho que ver con cómo me tratan en el curro mis jefes y mis compañeros, que de esto vamos a hablar luego. Luego, por último, digamos que está en la parte de arriba, la promoción en el trabajo, la manera en la que tengo oportunidad de crecer, y el éxito profesional. Toda la parte que veis aquí azul, esto es lo que depende al 100% de la empresa. La pasta que nos vayan a pagar, que es el tipo de contrato que nos vayan a hacer, eso depende al 100% de la empresa. La parte social, el sentimiento de pertenencia, depende también mucho de nosotros, porque la empresa selecciona a la gente, pero luego las redes que se formen dentro no dependen al 100% de ellos. Y la parte de arriba, en teoría, depende mucho más del trabajador y sus habilidades. Pero esto es muy importante, de esto vamos a volver a hablar. Esto también es interesante. La gente me decía, si tengo preocupaciones de la base de la pirámide, porque no llego a fin de mes, porque mi silla es una mierda, porque resulta que, lo que sea, no puedo hacer bien mi trabajo, es imposible, porque tengo la mente en otro sitio. Me decía una persona, uno de los entrevistados, quiero resolver los problemas, pero para eso necesito herramientas, y buenas herramientas. Buah, esto es genial. De esto, no me da tiempo a profundizar mucho, pero hicimos un podcast hace un par de años en Radio Gull, en el que hablábamos de la teoría del flow. ¿De aquí, alguno de vosotros conoce la teoría del flow, o teoría de flujo? Vale, tiene mogollón que ver con videojuegos, ¿vale? La teoría del flow, que es de Cister Mijayi, un tío con un nombre impronunciable, relaciona la dificultad del reto y nuestra habilidad, nuestra capacidad. ¿De acuerdo? Esto quiere decir que si te ponen el final boss al principio del videojuego, no te lo pasas ni de coña. ¿Por qué? Porque no tienes las skills adecuadas todavía. Pero si el final boss es un final boss de mierda, te aburres un montón. Porque claro, tú ya has desarrollado un montón de skills a lo largo del juego, y lo que buscas es algo que vaya acorde con tu talento. La teoría del flow lo que nos dice es que cuando tenemos una dificultad muy alta y unas habilidades muy bajas, sentimos ansiedad. Y que cuando tenemos una dificultad muy baja y una capacidad muy alta, nos aburrimos. Es responsabilidad de la gente de la empresa averiguar en qué punto estamos, cuáles son nuestras habilidades y cuál es el reto que nos están planteando para que la gente no se aburra o no se agobie. Esto es la teoría del flow. Vamos a hablar de qué es lo que la gente valora más en el curro, ¿vale? Lo que más salía en el estudio, por supuesto, tiene que ver con la flexibilidad y el teletrabajo. Esto parece mentira, pero cada vez está más extendido, pero al final queda un montón todavía. ¿Cuánta de la gente que estáis aquí podéis trabajar en remoto algunas veces? Bien, bien. Vale, va bien. ¿Cuánta gente no? Que así me resulta más fácil. Es que es casi un 50%. Aquí es bastante importante también el salario, que es lo que hablábamos antes, el buen ambiente es fundamental, también las tecnologías que utilicemos, esa posibilidad de carrera a largo plazo y una cosa muy chula que luego volvió a salir cuando hablemos de la siguiente diapo, que es la posibilidad de transmitir nuestras necesidades en el trabajo. ¿Qué es lo que más echamos en falta? Pues primero, formación y certificaciones. Se nos promete muchas veces que sí, hacemos formación y cursos y luego pues no. Que ese salario esté acorde a las expectativas también es importante. Que se utilicen metodologías ágiles, de verdad, lo que decíamos antes. Esta posibilidad de transmitir necesidades vuelve a salir aquí, ¿lo veis? La flexibilidad y el teletrabajo y esa posibilidad de carrera a largo plazo. Esto es con lo que podemos enganchar a la gente para que venga a nuestra compañía porque esto es lo que más echa en falda el trabajador y esto es lo que luego hay que dar. Que no se quede en el 80% de lo que se prometió y no se dio, obviamente. Vale, ¿y cuál es el papel de recursos humanos en todo esto? Me decía un chico, recursos humanos debería investigar sobre lo que la gente necesita y trabajar sobre ello. Esto va mucho por lo que hablábamos antes de la teoría del flow, ¿os acordáis? De averiguar exactamente qué es lo que tengo y qué curro le voy a dar o cómo se lo voy a dar. En análisis de inteligencia hablamos mucho de, yo estoy más orientada a la parte de seguridad, hacemos una valoración de la prospectiva. La prospectiva consiste en suponer que va a haber diferentes escenarios y adelantarme a las necesidades que pueda tener en el futuro actuando en el presente. ¿Esto se entiende? La idea es qué voy a necesitar en el futuro y en qué tengo que invertir y cómo tengo que cuidar a la gente para poder adelantarme a un escenario que sea el que yo quiera, que es que la gente se quede aquí y esté a gusto. Ese debería ser el papel de recursos humanos. Os voy a contar un poco así rápidamente lo que he probado y cómo me ha ido, ¿vale? Hasta ahora. Hace un tiempo tuve la oportunidad de trabajar en un plan de felicidad, en un plan piloto que lo que pretendía era mejorar cómo estaba la gente y sobre todo iba orientado a la productividad. Os imagináis que si no esto no se hace, ¿no? Y se pretendía demostrar que existía un vínculo entre la comunicación interna que viene una empresa y las habilidades que tenían los trabajadores y cómo eso repercutía en la satisfacción del cliente. Vale, pues esto fue muy chulo, la verdad. Nosotros lo que hicimos fue hacer una evaluación primero, ¿no? Para averiguar en qué estado estábamos, cuál era el estado del arte, ¿no? Cuál era la situación. Hicimos un montón de entrevistas personalizadas, encuestas de clima. Hablamos con los mandos intermedios y ellos hicieron una evaluación de los equipos, ¿no? Y luego hicimos que la gente se autoevaluara y sinceramente nos dijera cuáles eran las habilidades que creían que deberían mejorar para hacer su trabajo mejor o para ser más felices en su casa. A mí eso me daba igual. El objetivo es que la gente de allí saliera a gusto y la gente elegía. Bueno, pues me gustaría trabajar mi creatividad, me gustaría trabajar la gestión del estrés, esto tuvo mucho éxito, gestión del tiempo, cómo negocio mi salario, cómo me relaciono con la gente, cada uno elegía. Y desarrollamos un plan individual para cada una de las personas, ¿no? Hacíamos sesiones grupales, rollo talleres, por ejemplo, creatividad se trabajaba así, por pares, hacíamos sesiones de mediación cuando había un conflicto y luego muchas sesiones individuales. Estas eran las más importantes porque lo que hacía era que ayudáramos a la gente a crecer en la habilidad que ellos habían elegido. ¿Qué ocurrió? Pues que desarrollamos, más allá de perfiles psicosociales, que eran de los que os hablaba yo al principio que hice en el otro estudio, un perfil psicológico muy personalizado. Esto es muy importante. El otro día me decía un chico en la entrevista, ¿cómo mantienes a la gente brillante? Pues averiguando exactamente qué es lo que necesita la gente brillante. Y si se lo podemos dar, vamos a dárselo. Y si no podemos, pues que vuele libre. Pero la gracia es que si no sabemos qué es lo que motiva, es muy difícil que matemos moscas a cañonazos. Lo importante, y esto tiene mucho que ver con la prospectiva y con el análisis de inteligencia, es ver, pero no solamente ver, ver a tiempo para anticiparnos a todos estos problemas. ¿Cómo acaba esto? Bueno, la verdad es que fue guay porque nosotros íbamos haciendo autoevaluación, recibiendo feedback de la gente, íbamos orientando el programa dependiendo de las necesidades que hubiera en cada momento. Y lo que conseguimos fue reducir muy significativamente los push factors. ¿Vale? Los push factors, la gente que se tenía que marchar. Entonces, al final, la experiencia fue guay porque la valoración del cliente, que era al final lo que nos importaba, subió un montón en muy poco tiempo. ¿Qué herramientas de motivación se están utilizando ahora? Esto es el salario emocional, mola un montón. Además, iba a sacar muchas cosas de cosas que decís en LinkedIn al respecto, pero no me va a dar tiempo. ¿Os acordáis de esto que veíamos antes? ¿Vale? El salario emocional, que es aquel que no es económico, solo se puede trabajar cuando ya tenemos la base asegurada. No me hables de que me vas a llevar a los cards si no me estás pagando lo que me tienes que pagar. Una de las herramientas de motivación más extendidas es el one-to-one. Esto lo conocéis, ¿no? La gente dice que se agradece muchísimo el feedback y se agradece el feedback a tiempo. Es muchísimo mejor si el one-to-one es bidireccional. Es decir, no solamente recibimos información del jefe si no tenemos la oportunidad de decirle cómo nos sentimos y cómo podríamos mejorar. ¿Problema qué tiene esto? Pues que hay cosas que al jefe no se las contamos. Porque no nos sentimos cómodos, porque a lo mejor no es del todo técnico, ese tipo de cosas, ¿no? Vale, esto es muy chulo. La gente lo que quiere es sentirse parte del proyecto. Quiero averiguar cómo estoy contribuyendo a esta empresa, qué es lo que he conseguido, cómo estoy impactando con mi trabajo. Esto es fundamental. Cuando involucramos a la gente en el impacto y en el crecimiento del proyecto es cuando los tenemos. No estamos ayudando a que una persona esté manteniendo la aplicación que ha hecho otro. Estamos creando un proyecto propio nuestro. ¿Y cómo se relaciona esto otra vez con el papel de recursos humanos? Pues el papel de recursos humanos en mi opinión debería ir mucho más allá del recruitment. Sobre todo cuando hablamos de in-house, ¿vale? Me decía una chica es que a mí solo me contactaron para la selección y luego ya recursos humanos desaparece. Pero otra chica a la que entrevisté poco tiempo después me decía una de las cosas que mola en mi empresa es que en mi empresa no tenemos solo gente de recursos humanos. Los llaman advisors, ¿no? Y lo que hacen es que cada vez que yo tengo una duda una duda más allá de la nómina que lo entiendo puedo ir y decir oye, es que tengo un bloqueo es que tengo esta preocupación ¿cómo puedo salir de aquí? ¿Cómo puedo solucionar mis conflictos? La gente que está currando en recursos humanos son psicólogos son sociólogos es un montón de gente que en teoría deberíamos estar preparados para dar solución a estos problemas y ahora mismo no es un rol que se nos está dando. Hoy el team building esto se lleva mucho es maravilloso es muy útil en mi opinión para la gente con la que no se convive a diario porque esto te ayuda a dar sentido a la organización, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con las actividades que ponemos porque si todas son de ir al paintball y así en plan agresivo si a lo mejor tenemos gente tímida pues a lo mejor lo guay es involucrar a todo el mundo ¿vale? Por eso lo ideal es que tengas una cata de cervezas y luego los carts muchísimo mejor si es dentro del horario laboral porque a mí lo de ir a mi jefe el sábado por la tarde a cine pues a lo mejor no es lo más me apetece pero yo entiendo que esto hay que tratarlo con sentido común dentro de lo que se pueda y por Dios el team building no puede ser ni obligatorio ni restrictivo conozco muy de cerca un caso en el que se quitaba a todo el mundo de la nómina 10 euros al mes y se les obligaba a ir a el evento X que estaban pagando con su nómina es que el team building es un plus nunca puede ser esto esto es verdad os lo juro ¿a qué no se está tan mal en vuestra empresa? los eventos molan un huevo los eventos molan hacerlos dentro y molan hacerlos fuera de las oficinas hay que salir ahí hay que ver lo que la gente está haciendo hay que contar al mundo lo que hacemos pero hay que pensar en comunidad a mí no me vale que la gente monte eventos para hacer recruitment a mí lo que me vale es ver que está funcionando ver que la gente que tengo dentro de mi equipo sale cuenta cosas es capaz de conocer a otras personas si yo promuevo la asistencia y la participación de mi gente en un evento voy a conseguir que haya visibilidad fuera yo he sido la primera que cuando estaba haciendo recruitment miraba a la gente que daba charlas en sitios y luego en qué empresa estaba y la referencia no es solo la persona que está dando la charla es la empresa de la que viene yo no entiendo como esto todavía no lo hemos entendido claro a mí me dicen muchas veces cuando yo iba a hacer la consultoría me decían claro es que si hacemos esto si dejamos que la gente se vaya es que ven cosas más chulas que esto es que les conoce gente coño sé tú la empresa donde quieren estar es que lo tenéis a huevo vamos a hablar de la coherencia me decía una chica de las entrevistas mira es que a mí me hace mucha gracia porque en mi empresa alardean de que nos cuidan tenemos el departamento de people y ya con eso lo hemos solucionado todo yo creo que hay que ir mucho más allá si tú estás diciendo que cuidas a la gente tienes que cuidarla esta es la frase que para mí ha tenido más sentido de todas las entrevistas me puedes tratar bien gratis en la base de la pirámide está el salario luego tenemos la seguridad pero la parte social que tu jefe te respete que puedas contar lo que te pasa que puedas participar en un proyecto eso es mucho más barato que llevar a tu equipo a la premiere de Star Wars muchísimo más barato que te traten bien es gratis y parece que esto tampoco lo hemos entendido todavía vale de esta parte tenía mucho que decir pero la voy a reducir bastante porque como os decía esto al final va a ser va a ser un poco teaser ya encontrar el hueco de hacer esta charla un poco más más larga OpenSource Weekend bueno hablando de consultoras bueno esto es una cosa muy conocida yo creo que la percepción de las consultoras ahora mismo no es la más brillante y yo creo que tiene mucho que ver con esa necesidad que tienen de actualizarse vale yo creo que se lleva trabajando en consultora igual demasiado tiempo y que se está perdiendo un poquito el foco esto es una frase que me dijo un chico con la que no estoy del todo de acuerdo pero que creo que también ilustra muy bien el pensamiento de la gente que cambia de consultora a otra cosa que es si no es a largo plazo ¿por qué me lo voy a tomar en serio? esto que decíamos de mantener el código de otros en vez de hacer algo bien desde cero esto es un pensamiento muy peligroso para las consultoras pero es verdad que está muy extendido es verdad que han aparecido nuevas consultoras es verdad que el postureo está a la orden del día pero yo creo que vale la pena reflexionar sobre todas las empresas grandes y pequeñas que tienen oferta de servicios y que lo que están haciendo es tratar de reenfocar ese tipo de cosas será para hacer buen marketing o será para lo que sea pero se valora mucho que haya personas que estén intentando hacer cosas distintas y empresas que estén empezando a hacer cosas distintas os recomiendo este artículo que escribió Carlos de Open Source Weekend también que es cuando los humanos dejan de ser recursos no sé si es lo más ilustrativo pero creo que es muy interesante para pensar sobre él y creo que sería muy interesante que la gente de las consultoras grandes o pequeñas le echaron vistazos enseguida porque es muy útil yo creo para pensar cuál es el sentir general de la gente en consultora si hablamos de startups bueno pues es verdad que yo me he movido más en este mundo aunque el proyecto de felicidad os tengo que decir que lo hice una multinacional y fue muy poca pasta porque fue lo que me pagaron a mí y no costó mucho esto se puede hacer sin ningún problema pero es verdad que en las startups suele haber una filosofía un poco distinta esto ya lo conocéis casi siempre cuando empezamos a trabajar en una startup y nos llaman nos dicen es que esto es un momento muy chulo porque estamos creciendo un momento interesante suelen tener una filosofía y unas oportunidades bueno pues un poco más más dinámicas más actuales el stack tecnológico también pero hay que tener mucho cuidado con el postureo tener un futbolín y luego mirar mal a la gente cuando empieza a jugar con él eso ya no mola nada además del postureo es muy importante cuántas veces os han hecho amado para una startup joven dinámica y con mucho potencial y habéis querido hacer esto directamente obviamente porque es que en fin vamos a hablar de pasta bueno de esto no voy a hablar mucho porque David Bonilla va a hacer una charla específica sobre salario para cerrar TechFest hoy entonces no me voy a enrollar en esta parte sí que creo que es importante que echemos un vistazo a este gráfico que yo creo que todos conocéis lo habréis visto seguro alguna vez que habla de cuál es el salario más frecuente en España no estoy hablando del sector IT obviamente con estos números pero os podéis imaginar el salario más frecuente en España es de unos 16.500 euros ¿vale? para que os hagáis una idea el salario medio perdón está en 23 porque como veis muy poca gente que gane mucha pasta pero bueno para que nos haga una idea de cómo está la cosa la cosa para vosotros no está así en este gráfico vemos por un lado pasta ¿vale? y por el otro años de experiencia y la media está en 34.500 not bad ¿eh? si volvieran a hacer a lo mejor estudio informática los puntos naranjas que veis ahí son casos atípicos de fuera de Madrid pero que como veis incluso fuera de Madrid donde los salarios es verdad que son un poco más bajos no son tan 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 bajos tengo que decir que los que se quedan más abajo con más años de experiencia son consultoras vamos a hablar de recruiters esto me gusta mucho yo es que he estado en los dos lados yo tuve una temporada en la que me contactaban mucho los recruiters y luego la que yo contactaba entonces si hablamos de recruiters obviamente obviamente vamos a hablar de una cosa muy clara ¿a cuántos de los que estáis aquí? bueno ¿cuántos de los que estáis aquí estáis ya currando? levantad la mano por favor que ellos vean vale guay vale bajad la mano ¿cuánta gente de la que estáis aquí ha recibido algún mensaje de LinkedIn de un recruiter en las últimas dos semanas? ole claro que sí muy bien entonces a ver si os sentís identificados con esto me mandan mensajes todos los días pero un montón siempre son genéricos o plantillas hola XXX he visto tu perfil y me parece muy interesante soy de Node y me mandan ofertas de .NET y PHP los recruiters no saben de lo que hablan ocultan información pero ¿qué empresa es? pero ¿cuánto me vas a pagar? porque esto no se dice no se dice de primeras vale pues os voy a decir por qué vamos a hablar de recruiters así muy rápidamente para resolver esta cuestión aquí no hice un estudio tan masivo vale o sea que esto tampoco es hiperrepresentativo hablé con seis recruiters distintos de cuatro agencias distintas vale pequeñas grandes una cárnica y yo les pregunté ¿cuánto cobráis? yo lo sabía porque había estado cobrando esto ¿cuánto cobráis? esta gente tiene entre 25 y 32 años y estos son sus salarios anuales toda gente que ha ido a la universidad tiene su máster en recursos humanos y me diréis no bueno pero es que los recruiters tienen comisiones y dije bueno ¿y con comisiones en cuánto se os queda? pues en comisiones se queda con esto que no está mal yo os digo que esto no pretende ser hiperrepresentativo vale pero eran empresas muy diferentes ahora voy a contar un par de cosas sobre los recruiters cuando un recruiter busca un recruiter de agencia la empresa le da una lista de cosas le pasa un spec que llamamos y esa información normalmente ni siquiera el recruiter tiene ni idea en muchos casos ni de cuánto se va a pagar no, di salario abierto y que nos digan ellos ni cuáles van a ser los objetivos ni por qué se ha sacado esa posición ni con qué está que estaban trabajando antes ni cómo es el equipo o el technical lead él tiene un checklist no tiene más no es que nos quieran decir quién es el cliente es que muchas veces no se sabe tú tienes un objetivo a la semana de mandar X mensajes por LinkedIn cómo te van a llegar ofertas de PHP tienes que hacer una serie de entrevistas ¿vale? y además tienes que enviar X currículums a los clientes y si no haces esto no es que no cobres la prima es que vas a la calle tú dile además a un recruiter claro es que me abren de BUE y no tienen ni idea de lo que es BUE venga tú dile a un recruiter que cobre 16.000 euros al año y cuando salga del curro a las 7 se vaya a un meetup de BUE a ver qué te dice el recruiter este es el tipo de cosas que tenéis que pensar cuando te llega otro mensaje y dices no pasa nada por ponernos en el nombre estoy feliz en mi trabajo y no busco empleo no pasa nada por contestar mira mi franja salarial es esta y ahora mismo me interesaría este tipo de cosas sabes si me puede encajar pero que no os joda tanto que os escriba esto es igual que los que llaman a la hora de la siesta de un no todo el mundo tiene la suerte de cobrar 35.000 euros cuando tiene 5 años de experiencia vamos a hablar de ofertas de empleo venga así muy rápido ¿qué es lo que nos llama normalmente la atención en una oferta de empleo? esto yo intento decírselo a recruiters también para que lo pongan porque aún sabiendo todo eso que hemos contado al final tú la información que puedes dar es la que te dice el cliente si el cliente te dice oye no pongas el nombre de una empresa no lo puedes hacer a mí me han echado la bronca clientes por dar más información de la debida pues mira lo primero lo que busca todo el mundo en la oferta es cuánto me van a pagar eso es muy importante y si hay horquilla abierta que me lo digan también y así veo si puedo participar las tecnologías que se utilizarán que yo entiendo que es algo muy importante por otro lado qué experiencia se requiere porque que me digan que vamos a trabajar con BUE con RIAC con lo que sea y no me digan cuánto se requiere pues no tiene mucha utilidad y por otro lado y esto es muy importante ya lo hemos dicho antes qué objetivo qué producto voy a hacer qué tipo de proyecto va a ser que me digan de qué manera voy a currar poniendo esto es mucho más fácil que la gente se apunte a una oferta o que conteste al mensaje del recruiter el problema es que hay muchas cosas de aquí que o no se saben cuando publicas la oferta o no te dejan decirlas pero bueno esta es la idea la idea para mí clave eso quiere decir que cuando estéis buscando gente para vuestra startup para vuestro proyecto este es el tipo de información que sería interesante que apareciera y por Dios no os cortéis nunca en decir lo buenos que sois si tenéis flexibilidad ponerlo si se puede hacer teletrabajo ponerlo pero no hace falta tampoco que digáis que somos niñas que nos tomamos cerveza mientras hacemos los sprints porque bueno esto se ha pervertido mucho de esto sí que me gustaría hablar largo y tendido cuando tenga tiempo vale ya voy a ir acabando os lo prometo esto no es el fin quiero decir solamente os he podido contar una parte muy pequeñita mi idea también era como os decía intentar hacerlo mucho más interactivo mucho más dinámico pero esto se queda abierto en algún momento tendremos la oportunidad de tener un foro en el que podamos compartir si tenéis dudas ahora por supuesto me encantaría oírlas pero no penséis que el estudio se ha quedado en esto porque de verdad me ha sorprendido tanto toda la ilusión todas las ganas y toda la participación que he tenido que hay mucha información que se queda en el tintero entre otras cosas por ejemplo temas de género muchísimas cosas gente que a lo mejor está trabajando por su cuenta que ha montado su proyecto su empresa el tema de la ética en el trabajo que me parece brutal he estado antes hablando en la comida con un chico que va a dar luego una charla que es muy 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 interesante que reflexionemos sobre ellos cómo hacer un buen plan de bienvenida qué hace que un jefe sea buen jefe he hablado con un par de CTOs qué pasa con el mundo de la investigación y los doctorandos que de ahí tengo también un mogollón de información los sectores por motivación los síndromes del programador que de esto habéis oído hablar todos seguramente bien cómo evoluciona la motivación cómo habláis en redes sociales que esto es muy gracioso el tipo de tweets el tipo de mensajes de linkedin y cuáles son los costes reales de la no motivación y cuál es la evolución de la gente cómo va motivado o desmotivado dependiendo de lo que ocurre en la empresa bueno pues todo esto me encantaría contaroslo y no tengo tiempo pero si queréis empezar el turno de preguntas rápido podemos hablar algo de eso en cualquier caso como os digo queda mucho por hacer a mí me gustaría todavía recabar muchísima más información así que os voy a pedir ayuda seguramente y lo último que me queda es daros las gracias a todos por haber estado aquí aguantando esta chapa y que si tenéis cualquier tipo de duda o pregunta la lancéis gracias aplausos 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 ¿alguien ¿alguien tiene alguna pregunta? un comentario? aplausos aplausos cuando se necesita hola buenas primero darte las gracias creo que ha sido una charla bastante interesante y creo que a muchos de nosotros pues nos hemos sentido a lo mejor representados con algunas de las características que has hablado sobre las empresas en general mi pregunta es cómo dar un poco la vuelta a esto y decir vale yo sé que yo no tengo una empresa de desarrolladores a mi cargo pero si soy un desarrollador entonces cómo puedes a lo mejor hacerle creer a la empresa de que este tipo de pasos puede ser un buen camino a seguir hay una cosa que se ha comentado en la charla de Jorge y que de hecho hemos comentado también en la comida que tiene mucha relación con lo que acabas de preguntar esto tiene que ver con la responsabilidad que tenéis vosotros para que esto funcione esto es como lo de decir no es que al final el usuario no ayuda a cambiar el mundo es que sí ¿sois conscientes del poder que tenéis? ¿sois conscientes de que si de una empresa se van 10 personas 10 desarrolladores que están en el core del producto ¿les habéis jodido la vida? ¿sois conscientes de que si llegáis allí y decís oye mira a mí todo esto me parece guay pero yo necesito poder contarte qué me pasa porque tengo este problema tengo lo otro ¿sois conscientes de que si todos hacéis eso esto está chupado? al final yo entiendo que muchas veces te encuentras el rechazo y esto es más complicado en empresas grandes pero es muy fácil coger la puerta y marcharse y de verdad os digo hay un montón de proyectos ahí fuera que valen muchísimo la pena y que se están perdiendo talento como el vuestro lo único que tenéis que hacer es buscarlos buscad un headhunter buscad por vuestra cuenta ir a meetups que en estos sitios es donde de verdad se mueve la gente que realmente tiene interés por cambiar las cosas y que os va a poner las cosas sencillas y no os quedéis sentados en la silla porque ese es el error ojalá yo tuviera el poder de cambiar las cosas que tenéis vosotros ojalá de verdad a mí desde recursos humanos se me escucha mucho menos que a vosotros ese es el poder muchas gracias gracias ha sido genial primero aparte de darte las gracias decirte que esto se refleja en cualquier otro sector seguro y que la mayoría de las respuestas también como sabes tú perfectamente podían verse haber sido dichas por gente como yo por ejemplo es cierto de hecho lo podía haber dicho pero no era débelo pa todavía entonces no iba a participar en tu estudio pero me conoces ya bien entonces mi pregunta es ¿cuáles crees has dicho cuáles son las causas de que un recruiter cuando te envía mails y actúan de la manera en la que actúan pero dándole una vuelta a toda la parte de la cultura de cómo funcionan las empresas ¿dónde crees tú que están las principales barreras y aparte de un programa como el tuyo que podía ser replicable en muchas otras ¿qué otras iniciativas crees? porque al final transformar eso es muy complejo es verdad es verdad y sobre todo como decíamos en empresas más todónticas o más grandes o tal hay una cosa muy interesante yo cuando he hablado antes de los recruiters os tengo que decir que igual que hay buenos y malos informáticos hay buenos y malos recruiters yo he trabajado con gente que ha sufrido cuando no han elegido a su candidato no por el dinero que iba a haber a final de mes sino porque había empatizado tanto con esa persona deseaba tanto que le dieran el trabajo hay gente que hace muy bien su trabajo hay gente que se la pela ¿vale? igual que en todos los trabajos igual que en todos los sectores yo creo fíjate que esto que comentábamos antes de quién tiene la responsabilidad de cómo cambiar el problema está en que la gente que estamos en recursos humanos o que venimos de otros sectores se nos asocia antes cuando he dicho voy a echar la motivación voy a hablar de mindfulness no pero se ha pervertido tanto toda la parte del coaching estas herramientas y tal que ahora se ve como mucho postureo yo lo que quiero son resultados de verdad y he visto que se pueden conseguir pero la clave por desgracia no está en que nosotros propongamos cosas sino que sea el propio equipo el que proponga el que diga una de las personas a las que entrevisté un tío brutal me dijo se me ha ocurrido montar un termómetro para medir la temperatura de cómo ha ido el día de la gente cuando sale de programar al final y pulsa y tal y no sé qué va a pasar con esos datos pero ahí están eso es una forma de presión cuando el departamento de front se pone a hacer esa tontería y luego el tío va y lo cuenta lo cuentan los del otro departamento y dicen pues yo también quiero darle al botón y cuando tienes todas las caritas rojas al final del día la gente se pira pero que se piden de verdad que esa sea la señal de que las cosas no están funcionando y de que haga falta contratar a gente que se encargue de que las cosas funcionen dentro de las empresas y ahí tenemos que trabajar juntos la única manera en mi opinión y de verdad que como os digo me falta todavía muchísima información de cambiar esto es desde dentro y quien más poder tiene es la gente de IT ¿más preguntas? Hola gracias por la charla Irene a vosotros hay algo que hemos visto todos aquí que nos ha sido muy representativo que es el tema de todos los mails o contactos a través de LinkedIn pero yo creo que eso viene porque parece corréjeme que si me equivoco porque el tema del recruiter parece que buscan más cantidad que calidad entonces entiendo que si eso porque no me creo que nadie haya dicho oye espérate estamos aquí con un montón de datos que no nos sirven vamos a seleccionar alguien tendría que haberlo pensado a estas alturas entiendo que si no es que es una fórmula que funciona pero claro desde fuera resulta raro ver que prefieren la cantidad a la calidad o por lo menos es lo que llega gracias por eso yo creo que es muy importante distinguir entre tipo de empresas yo tuve la suerte y claro la visión la visión mucho más sectaria de participar en una empresa que era más rollo headhunting nunca se contrataba a volumen pero hay empresas que trabajan a volumen y te dicen quiero 70 javas para el jueves esto funciona así funciona así huye de esa respuesta o sea huye de cuando te llega ese mensaje pasa llegará un momento en el que si no hay volumen para estas peticiones dejarán de hacerse si se sigue haciendo efectivamente es porque funciona eso es lo triste que funciona yo entiendo que no hay mercado suficiente en las startups como para que todo el mundo nos vayamos ahora a jugar al fútbol y a teletrabajar yo lo entiendo lo entiendo perfectamente pero buscad porque hay a mí me costaba encontrar y tenía proyectos chulos perdona sí se acabó la pila hola hola no sin embargo si como has comentado en un punto que en vez de enfadarnos cuando nos llegan esos mensajes de recruiters que les contestemos con una respuesta aunque sea genérica o amable pero claro entonces ya no estamos entrando en lo que comentas ahora de pasar del mensaje no es lo mismo contestar amablemente no estoy interesado con eso esa es la clave si tú le dices mira me gustaría que me dijeras esto o estoy buscando este tipo de mira a mí me encanta ahora hay muchos recruiters que hacen eso dime por qué no estás interesado ahí tenéis el poder porque esos son los datos que él le manda a su jefe mira si tuviéramos ofertas que no fueran de 70 javas sino de trabajar con react native sino de trabajar con node sino de teletrabajar esto es lo que la gente está pidiendo y eso es lo que tenéis que hacer no no gracias no estoy interesado estoy contento en mi proyecto por esto por esto y por esto estoy buscando esto y esto lo haces en un punto txt y lo copias y lo pegas no pasa nada no se tarda nada no se trata entrar al trapo no es contestar amablemente es formar parte de ese proceso de selección cuando los recruiters se queden y nos quedemos sin volumen de gente tendremos que empezar a pensar que el cliente tiene que cambiar la situación tiene que ofrecer más pasta por ejemplo o cambiar el modelo o pensar en otro producto participar porque sí en un proyecto que hemos hablado poco ético la responsabilidad de quien es del que ha tenido la idea o del que está currando para ella si no tuvierais otras opciones pero es que las tenéis muchas gracias gracias me ha gustado mucho la charla ¿dónde estás? gracias el de verde que sobre todo aparte de empatizar un poco con recursos humanos porque no se hace y me he sentido incluso hasta culpable me ha gustado gracias de verdad por hacerme ver ese otro punto de vista mi pregunta que no tiene nada que ver con esto pero tengo que decírtelo ¿crees que tenemos razón cuando te decimos lo que nos haría felices? ¿o es que tenemos que oímos tanto de pues soy súper feliz y estoy trabajando pues en mi empresa jugamos a no sé qué nos tomamos cañas no sé cuándo ¿tú crees que cuando te decimos eso realmente es así? ¿o tenéis que hacer incluso vosotros un poco de recolecta de pensamientos y darle una vuelta y decir vale pues mira me está diciendo esto pero en realidad creo que te puedo hacer esto y te encajaría más yo X-Men no soy o sea no tengo el poder de ver tu mente ahí necesito que seáis lo más claros posible entiendo que no se lo quieras decir al team lead con el que trabajas y tal lo ideal sería que hubiera alguien en tu empresa que recogiera todas esas impresiones para poder ponerlas sobre la mesa puede ser anónimo ¿sabes a lo que me refiero? de todas formas esto que dices es muy importante cuando yo hablaba en las entrevistas es muy guay la gente que venía de sitios en los que hay tanto postureo es que las startups también hacen las cosas mal no daban tanto valor al futbolín como a la flexibilidad como a la conciliación laboral como a que no tengas un jefe que por ser chica no te deja hablar en una reunión ya lo hemos dicho antes es que tratarme bien es gratis y de verdad te digo no se da tanto valor a estas cosas del team building como a lo de estar a gusto como a esas bases de la pirámide de las que hablábamos antes y otra pregunta corta ¿quieres que juntar departamentos serviría para conectar más a desarrolladores y recursos humanos? o sea que no sea recursos humanos la planta 5 tercera y cuarta desarrolladores o sea así hay que pensar como logísticamente eso es posible ya tendríamos que analizar cada uno de los casos en el proyecto este de felicidad yo lo que hice fue rotar a la gente por departamentos cuando podía yo entiendo que esto no es tan fácil en todas las empresas pero te ayuda mucho a empatizar y a entender que se está haciendo en otros lugares a comprender cuál es tu lugar dentro de la empresa y cuál es el de otras personas eso es chulo bueno sé que había más preguntas pero no queda tiempo para más lo siento mucho bueno pero me las escribís por twitter que yo contesto a todo ¿se lo podéis escribir por twitter? gracias chicos y muchísimas gracias por tu charla y por darles esta visión muchísimas gracias a vosotros que sois más guapos todos gracias 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 Gracias.